¿Cómo nace la iniciativa en un tema tan importante? La iniciativa nace exactamente hace dos años, en el 2012, fue una iniciativa personal, yo soy la creadora del proyecto junto a Gloria Alguín que es una artista colombiana, bueno se nos ocurre porque indistintamente el artista tiene un inconsciente colectivo y muchos de nosotros, muchos de nosotros los artistas tenemos esta cuestión de comprometernos con la realidad social. Este proyecto, por más que son mujeres las artistas, no es que son mujeres activistas a favor de las mujeres, sino que somos artistas mujeres comprometidas con la realidad social. ¿Y qué es lo que se puede encontrar en las obras? Lo interesante es que se puede encontrar justamente la idiosincrasia de 11 países con una mirada subjetiva totalmente diferente de artistas distintas, ¿no? Porque culturalmente también están formadas y reciben una información diferente de lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, por lo cual es una muestra ecléctica, ¿sí? Donde se van a encontrar no solo con diferentes disciplinas, sino con diferentes miradas. A veces con imágenes que son bastante crudas y otras artistas que han llevado la esperanza, que es la idea del proyecto, ¿no? Llevar la esperanza a estas mujeres que están sufriendo esta problemática que es terrible y que desgraciadamente afecta a todas las sociedades por igual y a todos los países por igual. Y la idea de la imagen justamente es decir más que la palabra. A veces la palabra no llega exactamente igual que como llega la imagen. Y muchas mujeres al ver determinados cuadros dicen esto me está pasando a mí. Y ese mínimo clic hace que puedan ver que desnaturalizar la violencia, que es lo que intentamos hacer.